Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y como os prometí en el capítulo anterior continuaríamos buscando la solución a este enigma Bueno, os dije que empezaría por aquí, básicamente he estado dando muchas vueltas Os dije también que llevaría la chaqueta azul, no la llevo porque la he dejado por, no sé si por ahí detrás o... Tenía calor, bueno, total Creo que ya sé la solución, la solución está arriba, bueno ahora lo veréis Creo que me empiezo a enterar un poquito más de la historia porque me intrigaba lo que pasaba en la historia Entonces he abierto la wikipedia y he puesto amnesia y me he leído el argumento y me parece bastante lógico Por lo visto Daniel es una persona que comete crímenes por culpa del hombre este, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Espérate, ahora lo buscaré en las notas Del que habla siempre, el que es el varón del castillo Bueno, el del varón del castillo, si me sale el nombre lo diré Y resulta que el orbe lo que necesita es sangre humana Entonces usa a Daniel para que cometa estos crímenes Y puedan el orbe pues tenerlo tranquilo, entre comillas, ¿no? Algo así También he leído que Daniel en un momento de locura, ¿vale? Pasan muchas cosas, pero en un momento de locura ya y de desesperación por... En un momento de desesperación por todo lo que ha hecho, por todos los crímenes que ha cometido Y por lo mal que se siente, decide tomarse uno de estos brebajes que producen amnesia Que lo usan también los prisioneros para cuando le hacen una tortura Le dan el brebaje, no se acuerdan luego que le han hecho tortura Y pueden volver a sacarle más esencia, ¿no? Básicamente es eso Pues él lo que hace es tomarse un brebaje y empezamos el juego así, ¿no? Básicamente con amnesia Y a raíz de eso pues viene todo Ese, no sé si es el amado de Agripa, también he leído algo de eso No lo sé exactamente Y no sé por qué está aquí Pero bueno, la solución creo que estaba Porque he estado antes y... Bueno, he ido a comer y esas cosas He ido a comer y... Por aquí, sí Y nada, y tenía, bueno, tenía que hacer cosas Y tenía calor y me he quitado la chaqueta Y básicamente he empezado a grabar Y la primera parte de este... O la anterior parte, mejor dicho La he grabado esta mañana Sobre las 12, no sé a qué día estamos hoy A 1 Y lo estoy grabando ahora a las 4 y media Creo que son, ¿no? Más o menos, para que os hagáis una idea Bueno Por aquí no podemos bajar, ¿no? No Vale, por aquí creo que estaba la solución Porque había dos palanquitas que me acordé Vale No No se moverá Y... Vale, estas dos palancas En teoría deberían funcionar, ¿vale? Porque era el mecanismo que hemos activado abajo Simplemente he cargado otro punto O sea, he hecho esto He cargado el punto anterior Y os lo estoy mostrando para que veáis Cómo era el proceso Básicamente era eso Vale, el barril se ha rellenado completamente Y perfecto Vale, y con el argumento es un poco... Es un poco liante Pero consigues entenderlo cuando... Cuando llevas un tiempo jugando Entonces... A ver... Esa puerta ya no se abriera, ¿no? Efectivamente Lo dicho, es un poco liante Es que es algo tan... Tan raro De todas formas, creo que... Aquí no he llegado ya, ¿vale? El que habla es el varón Ese es el que tenemos en teoría que matarle Porque Daniel antes de quedar con la anestesia Por así decirlo Cuando empezamos el juego Él se deja una nota escrita Y lo que le dice es Tienes que matar al varón Como se llama No me acuerdo cómo se llamaba No me acuerdo tampoco cómo eran las notas No me acuerdo cómo eran las notas Bueno Así me sale el nombre Supongo que en algún momento lo mencionarán Entonces os diré Es este Por aquí no habrá nada Ya lo miré en el capítulo anterior Pero por si acaso El motor es... Creo que los de Red Barrel Que son los creadores de Amnesia Creo que son No sé si... Es que ya me confundo Red Barrel con Color de Loaldas O... Bueno, los creadores de este juego Usan el motor que se llama HPL, ¿vale? En honor a Lovecraft Que es un... Un escritor muy famoso Que inspira la... Bueno, inspira novelas de este estilo de terror, ¿no? De... De fantasía y demás Entonces HP es el... Son las dos... Los dos nombres de... De él Que no me acuerdo ahora mismo cómo son Ay, se han abierto estas puertas Henry... No... HP no me acuerdo Pero es un escritor famoso No me acuerdo tampoco de qué siglo Exactamente Bueno, si estoy hablando aquí Yo tan tranquilo, ¿no? Como si no pasara nunca nada Vale, pues esto lo cierro Pero la de ya Bueno Vamos a hacer cosas Por aquí Como coger la Udano No pienso encender eso O quizás sería... Sí que sería conveniente Así tenemos una habitación Y otro yesquero Ay, los yesqueros Yo no sé por qué No tengo yesqueros Mira, por hablar Pero debería dar más yesqueros, ¿no? La sensación que me das es esa Un recuerdo En la corte No es por el tiempo Sino por la angustia Bueno, decir que este Alexander Por lo que he leído Es un tipo que es de... Que no es... No es mortal No es humano Es... Viene de otro planeta Y está buscando la forma De volver a su planeta También Que creo que es mediante Los oros, ¿vale? Tiene todo su... Su entrevesado Y su... Su lío Es bastante líoso La historia Si os interesa Meteros en la Wikipedia Poner amnesia Y leeros el argumento Los personajes Porque está bastante Bastante chulo Yo me he quedado... Ah, digo Hostia, esto no puede ser... No puede ser verdad Tanta historia en un juego Porque yo no me estaba enterando De nada, sinceramente Así que... Vale Otra nota Martillo Que no puedo hacer nada Solo tirarlo Vale Está hablando Alexander No, está hablando Está hablando El subconsciente De Daniel ¿Vale? Y está Como metido En su mente Estáis viendo, ¿no? Que le tiene Ahí comida A la cabeza Básicamente para Eh... Bueno, lo vais a ver Y así Alexander Bula Él ahora mismo Después de Se piensa Que lo que hace La sangre Alexander Es alejar Al guardián De la orbe De los dominios De él Y ahora básicamente No sé Que va a pasar Vale Mirad Ahora lo que está Haciendo él Es recordar Qué crímenes Cometió Como se bebió El brebaje Él no se acordaba Eh... De qué había hecho Y ahora está Recordando ¿No? Está como Eh... En un mundo sumido En su propia miseria Es algo muy triste Yo pensaba que era un juego No de tan triste Sino de miedo Simplemente Como tipo Outlast O... Pero bueno Vamos a ver Aquí voy a recordar Algo más Esto es un yesquero Que me va a venir Muy bien Y... Algo más Esto que son Bueno Esto son salas De... Mira otro aquí Son salas De sacrificio Salas de Torturas Eh... Creo que también He leído Que... Os lo comenté Bueno Os lo comenté En un vídeo Que creo que no he publicado Todavía Que usan incluso La dama de bronce Y el toro de falaris O el toro de bronce La dama de... La doncella de bronce Perdón Se llama Está compuesta por Una estatua de una figura Y lleva pinchos detrás Y simplemente es una puerta Que se cierra Y dentro Dejan lo que es El... 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 La persona que quieren torturar Y los pinchos Lo que hacen es clavarse En puntos donde Eh... No va a morir el hombre Eh... Son puntos no vitales Pero lo que hacen es Infligir un daño horrible El hombre normalmente Acaba muriendo Por desangrado Y el toro de falaris Eh... Lo hacían Hacer... Bueno Eso es algo muy antiguo Es básicamente Un toro de bronce Que se calienta por debajo Y dentro meten al prisionero Entonces lo que hacían Era concentraban A la multitud de gente Que había en el pueblo Para... Para... Alrededor del toro Y metían al prisionero Calentaban el... 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 El toro Y lo que pasaba dentro Es que al hombre Eh... Pues con las quemaduras Y demás Gritaba Y al gritar El toro tenía Como una especie De cornetas O trompetas Por la nariz Y emitía Unas especies De mugido Que realmente eran Los gritos del hombre Era bastante tristo Y realmente Estos hombres Que eran sometidos Al toro de falaris Morían por... Por sus propios vapores De carne ¿No? Es... Muy triste Este... Eh... Bueno Esto que os estoy contando Lo veréis en un... Eh... Wujurator Que he grabado también Eh... No lo editaré tanto Como lo hice la última vez Pero bueno Ya lo veréis Vale Os lo anticipo un poco No veo nada No son de nariz Dices estoy yendo Pero estoy yendo A algún sitio Mira esto es lo que yo os decía Este es la doncella de bronce Se llama Vale Básicamente Consistía en Meten aquí al río Y le... Con los pinchos Pues... Cerraban Y... Nada Falsificado Se quedó totalmente quieto Había encerrado el ataúd Pero una débil luz Penetraba en el interior Miles de pinchos Apuntaban hacia él Brillando mientras esperaban Que su cuerpo Se deslizara Durante un momento Se le abrió la rodilla Y sintió como la sangre Echorrega por su pierna Pero el dolor Por el dolor Echó levemente Echó levemente La cabeza hacia adelante Tardó un momento En darse cuenta De que le había reventado Un ojo Y que había empezado a gotear Ya os digo Era una tortura Muy sádica Perpetrada por Por... No me acuerdo En qué época Pero creo que La de la Inquisición O algo así Y esto era otra Que se habían encontrado Las brujas Que básicamente Esto era sumergido En agua Y... Pues la persona Estaba dentro Y moría Básicamente No hay más Porque se pone así Se pone como ido ¿No? Cuando ve algo de esto Aquí otra de estas ¡Eh! Trozo de orbe ¡Oh! Increíble Y si me meto adentro ¿Qué pasa? Se va a cerrar solo Madre, ya está sangrando bastante Yo también soy Mongolongo A ver Estoy escuchando ruiditos Y no me gustan un pero Vale Estoy proveniendo Proveniéndome De yesqueros Que era algo importante ¿No? Vamos a tomar Un laudano Vale, todo está bien Perfecto Pues con un laudano Vale, era lo que me pasaba ¿No? Que estaba como mareadillo No sé si puedo ir por ahí A ver cuánto me queda aceite Me queda suficiente Vale Hemos encontrado un orbe Esto es lo más profundo Del castillo Creo recordar Vamos a ir por aquí No me gusta el ruido De las cadenas Voy a grabar 20 minutos Más o menos Vale, cortaré Y Empiezo a hacer los capítulos De 20 minutillos Por ahí Prometo que el siguiente Lo haré un poco más largo ¿Vale? De media hora Algo así Porque básicamente Mucho mal rollete Vale, más aceite Más yesquero Me parece bien Que me empiecen a dar cosas Ahora Ahora cuando las Bueno, necesitaba Hace mucho Las necesitaba Pero A ver Estoy dando vueltas por aquí Por si hay algo No No Llevamos 15 minutillos Vale, quedan 5 A ver Hasta dónde llegamos A ver si conseguimos El segundo orbe Sería interesante La verdad Yo supongo que Eso es una Toro de Phalaris Vale, no No es un toro de Phalaris Es Es un bicho de esos Que tensión Lúteo perinal La rueda Otro método Un tanto drástico Está aquí ¿Qué vamos a pasar? ¿Por todas las torturas? Bueno 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 Les voy a explicar Esta tortura Porque básicamente Las conozco Bueno Me han dejado hablar Lo que pasaban En este tipo de torturas Es que era un hombre atado ¿Vale? Con los brazos Hacia arriba Y los pies hacia abajo Y en forma de X Y se le rompían Todos los huesos Del cuerpo ¿Vale? Entonces el hombre Era atado Se le daba la vuelta Mucho Muy rápido Muy rápido Y La sensación Que conseguían Era que el hombre Que cayera desmayado Y al final Muriera Imaginaos Lo que era El pensamiento Que tenían antes La gente de antes Es terrible La rueda Es uno de los De los métodos Con Más 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 sádicos Que he escuchado En mi vida Sinceramente La rueda El toro de Phalaris Que seguramente lo veremos Porque estamos viendo Varios Varios métodos De tortura Que seguramente Usó Daniel Para conseguir La fuerza Del orbe ¿Cómo cruza allí? Si me pilla el monstruo Aquí lo dejamos El capítulo ¿Vale? Aquí está Ahí No quiero que me Que me dé Que me vaya La cordura Ahí lo veis Es imposible que me haya visto Vale Uff No estaría A saber Cómo pasar Si es que tengo Que pasar Al otro lado Bueno chicos Vamos a dejar El capítulo Por aquí Son 20 minutos Hemos pasado Ya Conseguido Dos trozos De orbe Prometo Que el siguiente Será mucho Más largo Seguro 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 Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Porque hemos conseguido Hacer tres cosas Activar las palancas Con ello abrir Las puertas De abajo Y conseguir Los orbes Voy a guardar por aquí Antes de nada Guardar y salir Efectivamente Y lo dejamos por aquí Vale chicos Un placer Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Y hasta la próxima